La gestión del pago de las pensiones en tiempo de cuarentena estaba garantizado para que los familiares de los adultos pensionados pudieran retirar el incentivo de manera normal. No obstante, se han presentado ya varias quejas. Para Marina, donado ha sido difícil poder retirar la plata de su señora madre, ya que le piden que ella debe estar presente. El lunes me acerco al banco, me dicen que haga una carta, donde ella me autorice como hija que reclame su pensión. Mi mamá vive de eso. Hoy me acerco al banco, me dicen que me regalan un número, me dicen que tengo que esperar, mi mamá vive de la pensión. Yo como le llego a una paciente con mi mamá de 79 años, con una diabetes y una hipertensa, ella no se puede mover de la casa porque en el Medimás me dijeron que ella no la podía sacar por ningún momento, más por la edad y la incapacidad que tiene. Y ahora me acerco al banco y me dicen que no, que no hay ninguna solución, me dan un número y que espere. Aunque ya estaba garantizado el pago, para ella poderlo reclamar, ahora no ha podido llevar el incentivo para los gastos de su señora madre y que además es merecedora cada mes, sin complicaciones. Y entonces mi mamá, ¿de qué va a vivir estos días? Eso me pregunto. ¿Cuál es la solución? Si por televisión con pensión está dando, supuestamente de que van a la casa a un funcionario, le llevan su mesada y acá me acerco y ni tan siquiera acá me dan información. ¿Le están diciendo que su mamá tiene que venir? Sí, que tiene que venir y que tiene que ir a autorizar a la notaría, la notaría está cerrada. Y entonces, ¿cómo hago yo para moverla? Si es un paciente que no se puede mover, entonces para traerla a la notaría tengo que movilizarla porque ni obvio que hago. Entonces necesito una respuesta, al menos de compensiones o de no sé qué entidad. Como ellos son muchos, los que les ha tocado hacer largas filas para poder reclamar el incentivo y en lo posible perder el tiempo porque no les dan solución ante el caso.